Entrando ya al tema de su profesión, ¿hace cuánto está en la construcción? Bueno, yo recién que me salí de estudiar, que eso fue como en 1990, entonces empecé a... bueno, yo antes había trabajado, yo le ayudaba a un señor, Manuel Galvis, que trabaja en la piedra, era tallador de piedra, entonces yo en los tiempos libres, entonces yo le ayudaba a pulir las piedras, cuando eso se hacían muchas fuentes, muchas obras en piedra, entonces yo en esos ratos le ayudaba, y después entonces vino la oportunidad de empezar con la construcción. Digamos, eso era cuando ya decidió no estudiar... Sí, sí, cuando eso sí. Entonces, digamos, la primera obra sí que recuerde que su mes entró a trabajar, ¿cómo fue, digamos, y de quién fue esa obra? Bueno, esa obra fue de un gran maestro, aquí es muy reconocido en Barichara, una gran persona para mí, fue el que me enseñó a trabajar, y yo le doy gracias por eso, aunque ya está, ya está muerto, pero yo la aprecio mucho. ¿Cómo se llama? Se llama Don Trino Quiñones Morales, sí. O sea, con él fue el primer trabajo en obra. Con él fue el primer trabajo en obra. Con él fue el primer trabajo en obra, sí, sí, que yo realicé como obrero. ¿Como obrero? Bueno, ahí cómo fue, o bueno, qué recuerda de ese, de decir, bueno, si recuerda esa primera obra, digamos, los primeros días, qué le tocaba hacer, o qué le enseñó, digamos, dentro de los primeros días. Claro, o sea, bueno, como cualquier obrero, esto, donde tuvo que demolerse la casa, porque era una casa antigua, entonces se iba a reformar y entonces tumbar techos, tumbar algunas paredes y oficios, después a levantar en tapia, en material. ¿Recuerda qué casa era la de esa obra? Sí, eso era cerca a la casa de Don Trino Quiñones, el hijo. Sí. Y su merced, digamos, no tenía, digamos, otra opción, digamos, de profesión, o digamos, desde que inicio le gustó la construcción. Pues yo, como le digo, ya había trabajado puliendo piedra, entonces, pues ese oficio era pesado, era... ¿Sí? Sí, sí, pero también es el oficio de ese, de la talla. ¿Entonces la construcción? Pues la construcción, sí, era como más equidio el trabajo, entonces estaba más tiempo ocupado ahí en eso. ¿Recuerda, digamos, esto, las primeras obras, o cómo era la forma de pago? Sí, él acostumbraba a pagar semanalmente, sí, el día sábado o a mediodía, o si no, a las dos de la tarde él nos esperaba en la casa y nos pagaba. ¿Y cómo pagaban? ¿Por semana? Semana, sí. ¿Y a cuánto la...? Ajá, yo empecé a ganar como 16 pesos, más o menos, como obrero. Sí, como ahorita, digamos, ¿cómo equivalen esos, más o menos, 16 pesos? Ahorita se está pagando a 210 como obrero, sí, semanalmente. Sí. Esto, digamos, aparte del señor Trino Piñones, ¿con qué otros maestros tuvo sus inicios en la construcción? Bueno, con don Trino se hicieron varias obras, yo le ayudé a hacer más o menos como unas cuatro casas, entonces, digamos, fueron como cuatro años, cinco años más o menos que yo traje con él. Después, entonces, fue con Lucho Piñones, un hijo de él, entonces, yo iba y le ayudaba a él también. Con él también trabajamos bastante tiempo. Con don Trino, ¿cuántos años más o menos? Más o menos como unos cuatro o cinco años. Un cuatro o cinco años con él, sí. ¿Y con el señor Lucho? Y con Lucho más o menos fueron como unos, pongale unos 10, yo creo, unos 10, unos 12 años quizás, más, quizás. ¿Algún otro maestro que pronto... Bueno, trabajé, sí, también trabajé con Jorge, otro hijo de Trino, trabajé con Trino y trabajé con César Quiñones. Trabajé con un maestro que venía de Bucaramanga, de Piedecuesta, se llamaba Carlos, también estuvimos haciendo unos trabajos, unas remodelaciones con él. Sobre, digamos, eso, trabajos, digamos, ¿sólo ha tenido que a Marechara o a trabajos en otros lugares? Bueno, con don Trino estuvimos trabajando una vez en Bucaramanga, remodelando una casa que era de la propiedad de él. Allá estuvimos... ¿Cuánto tiempo estuvieron allá? Más o menos, fueron como unos cuatro meses. ¿Tú meses? Sí. ¿Él les daba posadas? Bucaramanga, ahí mismo en la casa nos quedamos porque era una casona grande. ¿Eran, o sea, venían obreros varios de acá o solo era usted...? Eh, de acá íbamos como unos, dos obreros más y estaba Trino y don Trino. Digamos ya, ¿cómo fue ese proceso de sumarse, pasar de ser obrero a ser ya, pues, maestro? Oficial. Oficial. Sí. Eso se aprende muy, muy rápido. Cuando uno se quiere, entonces las cosas se aprenden rápido. Entonces yo en esos cuatro años yo aprendí mucho de don Trino y... Y bien, y... Entonces ya empieza uno a ganar un poquito más. O sea, eso pues, digamos, ¿cómo es, cómo se dice? O sea, ¿hay obrero, ayudante? Sí, sí. Digamos, ¿qué otros cargos o rangos hay en la construcción? Bueno, hay obrero, hay el ayudante que sabe un poco más que el obrero y el oficial sí que es, él debe que saber, tener conocimiento de muchas cosas de las obras que se realicen. Ah, listo. Sí. ¿Hay otro, digamos, rango más alto o sea ya...? Eh, no, yo creo que no, él que es maestro, o sea... ¿Es como el maestro? Sí, sí, ya maestro. Ah, listo. Bueno, ya como oficial, el primer trabajo es que recuerde. Ya digamos, sumarse estando oficial. Bueno, el primer trabajo que se hizo fue más o menos como en el 2000, 2001, que fue una casa que se hizo, una parte en Tapia, que fue para el profesor Guillermo Cadena y la señora Estela Ballesteros. Eso fue aquí, del mercado hacia acá, cerca a la casa donde yo estaba viviendo. Ahí que hay, digamos, desde cimientos... Desde cimientos, sí, señor, sí, sí. Y digamos esto... Desde cimientos hasta terminación. ¿Con qué otras personas trabajó en esa primera...? Bueno, yo trabajé ahí con... Ya están muertos, se llamaba Juan Jiménez y Wilson Carreño, que también falleció. Chicote, sí, que todo el mundo lo conoce acá, entonces él está todavía por ahí. Sí, sí, fuimos los cuatro que hicimos esa obra ahí. Digamos ya de sus obras en general, ¿algún recuerdo, digamos, sí, de que a alguno le faltara material o que, digamos, se le presentara algún accidente en alguna obra? ¿Tiene algún recuerdo sobre eso? Pues, accidentes graves, graves no. O sea, por ahí, si acaso, alguna cortada o algo que... Algún machucón o algo, pero no tan grave. Pero no... Sí, no, no, nada grave. Listo. De sus obras, de sus construcciones más recientes, ¿cuáles son? Bueno, más o menos en el 2015 se hizo una obra para una señora en material. La dirigió don Pedro Mojica, un arquitecto, también conocido acá, y fue para la señora Marta Gómez. Ahí estuvimos trabajando más de un año. Después, no fuimos a hacer la de Raúl Unijastro, y también fue un tiempo ahí. ¿Del señor José, ese es en el campo? Sí, del señor José, sí. Sí. ¿Esa ya está terminada, sí? Está ya, sí. Ya se terminó y... Es una casa que se hizo en San José Bajo. Allá duramos casi un año. Ya donde viven actualmente, está toda una remodelación, ¿cierto? Sí, sí, señor, sí, se hizo una remodelación, y ahí estamos viviendo. ¿En qué año la remodelaron? En el 2014. ¿En el 2014? Sí. ¿Su maestro hizo la remodelación? Sí, sí, yo estoy a cargo de la remodelación. Ahorita estamos trabajando, remodelando un apartamento para un señor italiano. Esto, digamos, sobre en construcción, ¿qué medidas de seguridad se deben tener? Sí, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la vista, tener buen equipo de seguridad, sobre todo los andamios en partes donde se trabaja a lo alto, hay que, yo procuro mucho que se amarren, que estén amarrados a alguna, ¿sí? Y, digamos, de cuando usted inició, digamos, la seguridad desde cuando inició ha cambiado a la de ahorita, a la de ahorita. Sí, claro, sí, sí, sí. Ahorita vienen pólizas de seguros, entonces esto se maneja mucho de eso, también. Aparte, digamos, retomando lo de que su merced trabajó en un trino en Bucaramanga, ¿ha trabajado en algún otro lugar? Sí, también estuvimos en Bogotá, remodelando una casa para otro hijo de él mismo, de un trino, Otoniel. También estuvimos como unos cuatro meses, más o menos, en Bogotá. ¿Y en ningún otro lugar así fuera trabajado? No, 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 no. Aparte, digamos, de la construcción, ¿sú merced ha hecho otra labor? Yo creo que no, no. O sea, siempre... Siempre, siempre me han tenido ahí porque el trabajo ha sido constante, sí. Y, digamos, ya con la señora Yané en lo de los fritos. Ah, bueno, bueno, en los fritos, sí, o sea, pues, pues, yo en lo que podía le ayudaba ahí a hacer los fritos cuando teníamos el negocio ahí. Sí, o sea, su merced ya, digamos, su mamá le había enseñado a cocinar y eso. Ya, sí, también sí tenía algo de... De bases. De bases, sí. Y ya la señora Yané, o digamos, él ya tenía el negocio cuando su merced la conocía. No, 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 ese fue montado por nosotros, por ella y yo le ayudaba, los pelados también le ayudaban a ella, sí. Ah, listo. Es un trabajo como de familia. Sí, es de familia y hace rato que estamos en eso. Listo. Esto, ya como para finalizar, un mensaje, no sé, que le quiera enviar. Sí, un mensaje que le quiera enviar a la telemedicina que nos está viendo. Bueno, ya, dale las gracias a Telenueve por esta oportunidad que me da ahí y a la nueva generación de maestros, de oficiales que estén saliendo esto. Yo les quiero pedir que valoremos mucho a Barichara, que es un patrimonio, que es una tierra muy linda, hay que cuidarlo, hay que cuidar esas calles, hay que cuidar la arquitectura, respetar todas esas construcciones que hay y no es cuidarlo, no es cuidar mucho a Barichara. Luis Manuel, muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Bueno, bueno, con gusto, Néstor. Gracias. Gracias. Gracias.